El golpeo más sencillo en el camino, ¿sí? ¿Vale? En este caso siempre empezaremos calentando de menos a más, ¿vale? Nos fijamos en los hombros. Los hombros es como si dibujaran un 8, ¿vale? Va hacia adelante, vuelve y golpeas el jab cruzando, ¿vale? Mantenemos actividad en el abdomen. Trabajaremos jab y cross. En este caso adelantaremos una guardia, la guardia derecha, ¿vale? Siempre la guardia de manos, ¿cómo? Para golpear el jab, una mano por delante. Para golpear el cross, siempre la mano protegiendo atrás, ¿sí? Mano de jab adelantada, golpearé el jab hacia adelante frontal sin mover la pierna y activando la tope, como hemos dicho antes, ¿sí? El jab no cambia nada, pero en este caso el cross se cruzará y llegará a la misma distancia que el jab. Jab y cross. Jab y cross. En este caso con el cross acompañaré de una pequeña rotación de cadera y rotación de tobillo y rodilla, ¿vale? Para poder llegar a la misma zona de contacto. Otro golpeo que tenemos en el body combat es el upper, upper cut, ¿sí? De abajo a arriba. ¿Cómo golpearemos el upper? Bueno, mantendremos una guardia frontal en este caso, ¿vale? ¿Vale? Activaremos el abdomen antes de golpear, como digo, para intentar liberar en parte los hombros. ¿Cómo se produce un golpeo limpio cerca de mi cuerpo, ¿vale? El brazo no debe bajar muy abajo, no debe hacer un rango de movimiento muy grande, ¿vale? Tiene que ser un movimiento corto, acompañando de cadera, ¿sí? Y una pequeña elevación incluso de tarrón, si puede ser, ¿vale? No es necesario que debemos el talón, pero también cuando le damos un poquito más de intensidad, con la rotación de cadera, ¿sí? La elevación de cadera hacia arriba, hace que golpees por delante. El movimiento es corto, ¿sí? Desde la guardia, un movimiento ascendente de puño, ¿sí? Movimiento vertical, para golpear de abajo a arriba, ¿sí? Otro golpeo que tenemos en body combat es el hook, ¿vale? Un golpeo horizontal, en este caso, de que ir acompañado del hook, aparte del buen control del abdomen, como siempre, ¿vale? De una rotación de cadera y rodilla y elevación de talón con rotación, ¿sí? El talón se eleva y acompañamos de esta cadera y este pie, ¿sí? Lo mismo que sucedía con el upper, el golpeo se produce cerca de mi cuerpo, en este caso, ¿vale? No nos podemos alejar de paseado, porque perdemos el control del abdomen, perdemos el control del hombro, entonces, cerquita de mi cuerpo, un golpeo horizontal, ya golpeamos desde arriba y el movimiento es completamente horizontal de la mano, ¿sí? Acompañando esa rotación, repasamos todos los golpeos, unionel y elevación, en este caso, el movimiento está preparado, es mesela y el movimiento ¡Gracias!